Música Familia que tal, bienvenidos aquí una vez más a este tu canal, La Huertita de Guille Nada, hoy vamos a mostrarles como vamos a tener unos pequeños calabacinos en maceta De acuerdo, o pequeños o grandes, depende como nos salga De acuerdo, eso es muy importante, siempre, siempre en maceta En una terraza, en un balcón, en un pequeño patio o en macetas como yo hago en casa Es muy importante tener un poquito de alimento Hombre, si vas a hacer un arroz, una pasta o algo de comer, siempre vas a necesitar la materia prima Pues nosotros lo podemos tener en casa, muy fácil, desde La Huertita de Guille Vale, hoy les vamos a mostrar como vamos a tener esos calabacinos En un baldito de pintura, por ejemplo, en una garrafa de agua Pues nada, hoy les vamos a hacer un baldito de pintura Que he estado pintando estos días y no lo he querido tirar y lo voy a utilizar para tener nuestros calabacinos en casa Os digo, si os quedáis hasta el final del vídeo, vais a poder tener tus plantitas de calabacinos en casa Es muy, muy fácil, de acuerdo Solamente llevar al pie todos mis consejos y seguro que te va a salir Se los prometo, ya yo he comido bastante de alimento aquí en mi casa Es un pequeño patio, no tengo más Tengo un 3x3 y con esto aquí es suficiente Con esto aquí tengo un pequeño paraíso Y todo lleno de alimento Sano y libre de materia de porquería De estas que le echan fujicidas y tal Es todo orgánico, de acuerdo Vamos a seguir mis pasos Y si no estás suscrito a este canal y me estás viendo en estos momentos Os pido, os suscribiros aquí debajo Es gratis, la cadena y el canal no les va a cobrar, es gratuito Si te gusta lo que ves, por ejemplo, le puedes dar ese pedazo de like Que a veces funciona y me llena bastante de corazón Y como siempre os digo, dale a la campanita para que no os perdáis nada Es muy importante no perderte nada Porque todos los, cada 6 o 7 días, pongo un vídeo nuevo Y eso para ustedes seguro que es muy importante Y para mí también, si ustedes lo veis Y nada, y compártelo con la gente de la calle Con tus amigos, con tus amistades Eso lo vas a hacer cada día más grande Y que mi huertita sea famosa en el mundo entero Pues nada familia, dicho y no Deja tu comentario siempre al final Que es para mí lo más, lo más y lo más Gracias a ustedes Y os espero hasta el final del vídeo Calabacinos en macetas Bueno mi gente, como les dije Son unos calabacinos en macetas Lo vamos a hacer de comprado Porque no todo el mundo puede tener sus semillas en casa Es decir, vamos a hacerlo como si alguien lo pudiera hacer Con, mira, con sustrato orgánico totalmente ¿De acuerdo? Este sustrato lo hago yo Con tierra común Un sustrato con cáscara de huevo Orgánico Y aquí tenemos nuestro balde Nuestro balde que vamos a usar de macetas Un balde de pintura reciclado Y el sustratito, como les digo Las semillas son compradas Porque no todos tienen sus semillas en casa Entonces vamos a rellenar nuestro baldito ¿De acuerdo? Siempre tiene que tener un buen drenaje Buenos agujeros por debajo Y este sustratito es muy rico al orgánico Lo tenemos lleno nuestro baldito ¿De acuerdo? Vamos a hacer nuestra germinación En nuestro propio balde Ahora vamos a coger Como veis Vamos a coger y le vamos a echar un buen riego Siempre es importante darle el primer riego fuerte Para luego poner nuestras semillitas encima Y luego volver a echar el sustrato Y el agua correspondiente final Para que nuestras semillas no se nos ruede Como vamos a echar dos o tres semillas Ahora lo veréis Ya lo tengo bastante húmedo Está bien humedecito Bastante, pero muy muy húmedo Ya el agua corre por debajo Y como les dije Vamos a poner dos semillas Y me voy a quedar con una sola planta Vamos a colocarlas bien en el centro Separadas una de otra Y ya veréis como va a quedar esto Esta va a ser la altura En el centro De dos me voy a quedar con una Seguimos con el siguiente paso Va a ser echar el sustrato espolvoreado No importa Esta vez podemos echarle de un centímetro o dos No importa Son semillas fuertes y nos van a crecer ¿De acuerdo? Así de esta manera Y por todo el balde Para que no nos quede en una montañita central Y ahora aplanamos bien Tampoco sin apretar Y le voy a echar un poquito más Porque me faltó Y ahora veréis Ya una vez aplanado Le vamos a echar ahora El riego más importante de todos Para que nuestra semilla Coja esa humedad Y esa agüita que necesita Para poder germinar Ahora es muy importante este riego Como les he dicho Bien, bien, bien regado Todo el sustrato que hemos puesto por arriba Es polvoreado Qué rico sería estar debajo de esa agua ¿Verdad? Ahora lo vamos a dejar Lo que es a la sombra Pero que le den la luz del sol No podemos dejarlo directamente el sol Porque nuestro sustrato Se nos va a secar Mirad, chico Ya han pasado cuatro o cinco días En verdad han pasado con hoy cinco días Y nuestras semillas ya están germinando Precisamente las dos que hemos puesto Están germinando Mirad qué bonita cuando van naciendo Es como si fueran dos bebés recién nacidos Para mí es una gran alegría Están preciosas, la verdad Esto es cuestión de cinco días Vamos a seguir regándola suavecito Sin entrar en mucha abundante agua Y seguimos teniéndola a la sombra Pero siempre, siempre Que le den la luz solar Mirad, chicos Y familias Niños y niñas Aquí están mis dos plantitas Ya han pasado doce días Y mirad cómo van Estas son las primeras cutículas Que le salen a nuestra planta de calabacino Luego saldrán sus hojas verdaderas Y mirad cómo van Están tan preciosas Tienen un colorcito verde tan rico Que dan ganas de comérselas así como están Bueno, ya han pasado dieciséis días Dieciséis días desde que las germinemos Y mirad Ya van saliendo sus hojitas centrales Sus plantas originales Las cutículas son muy grandes Pero esas terminaremos cortándolas Para que nuestra planta Crezca realmente fuerte Voy a quitar una Y esta la vamos a sembrar en otro lado Y la vamos a terminar germinando en otro lado ¿Por qué? Porque yo solo quiero una Mirad qué bonita Esta la vamos a guardar Y la vamos a germinar en otro lado Yo solo quiero una por maceta Para que las raíces no se peleen Y puedan entre sí Y puedan crecer bien los calabacinos Además el espacio es suficiente para uno solo Si fuera como lo hice la otra vez Que lo hice en una maceta superior Si pude plantar dos Y tuve bastantes calabacinos por cierto Seguimos regándolas suaves Sin abundante agua Día sí y día no Y si hace mucho calor también Es solamente mojar el sustrato Ya han pasado veintidós días Y mirad sus hojas como están Después de veintidós días Vamos a obtener esto Ya le he quitado sus cutículas Sus primeras hojas ¿Lo ves? Y a partir de ahí Ahí está el corte Ahí lo tenéis Se los voy a enseñar A partir de ahí Ya las hojas crecen más rápido Y nuestra próxima plantita Va a crecer mucho más rápido Atrás le he puesto un palito Que va a ser el tutor Para que sostenga esta planta Para cuando nos esté dando calabacinos Para que no se nos vaya hacia un lado Cresca hacia arriba Ya han pasado casi veintiocho días Y mirad Todas las plantas que nos está dando ya Son unas flores muy bonitas Si las cuidamos Son el doble Es el doble o el triple Del tamaño de una mano Normalmente Y mirad que verditas están Y que lindas Mirad La tengo ya amarrada Porque cuando va creciendo Tiende a doblarse Depende de su peso Sus hojas Sus calabacinos Incluso las plantas macho y hembra Hacen que se vaya volcando Pero yo quiero que suba hacia arriba Preciosa ¿Verdad? Todos podemos tener calabacinos en casa Ya han pasado Casi treinta y seis días Y ya está a puntito De darnos los calabacinos Mirad Ahí va saliendo uno ya ¿Lo veis? Y mirad las plantas Normalmente a veces Se suelen poner de este color Entre verde y blanca Y mirad el tamaño Ya va del tamaño de una mano Prontito Cogerá el doble de volumen Esto es un gusano minador Usano minador Suelen venir de las polillas De estas maripositas Que vienen por la noche volando Ponen su huevo Y hacen estos carriles En la hoja Pero nada Tenemos solución Un jaboncito potásico Que le daremos más adelante Ya los riegos son más fuertes Se los podemos dar con una regadera Y hay que regarla Cada tres días Más o menos Depende del sustratito Si está seco Mirad que bonita va quedando Bueno ya han pasado ya casi Este es el día 40 Después de su germinación Y ya la plantita Ya está a punto ya De dar su calabacino Mirad El gusano minador Ha hecho estrellos Aquí en esta hoja Terminaremos cortándola Más adelante Para que cojan más fuerza ¿Lo veis? ¿Cómo ha quedado? Se la ha comido del todo No he podido darle Bien el jabón potásico Que le he dado He estado un poquito liado Me he despistado un poco De la plantita Pero nada Terminaremos cortándola Y crecerán El resto crecerá mucho más Vamos a darle hoy mismo Una porción de jabón potásico Y aceite de nin a la soja Vamos a intentar recuperarla Si no Va a haber que cortarla Y para que pueda crecer Todas las demás Mucho más Se la vamos a dar por debajo Al revés de la soja Y por arriba Es muy importante Jabón potásico Se lo podemos dar Cada tres o cuatro días Depende de cómo tenga Nuestra plantita enferma ¿De acuerdo? Pero vamos a recuperarla Os prometo que la voy a intentar recuperar Aceite de nin Y jabón potásico mezclado Tengo un vídeo más atrás Con las cantidades Y cómo podemos hacerlo Vamos a esperar un par de días Y verás cómo va a mejorar mi planta A esta plantita Vamos a terminar cortándola Para que el resto Crezca mucho mejor Mirad ahora He estado curándola Y verás Mi calabacino Ya va creciendo Y va saliendo Es precioso La verdad Precioso precioso Cada día vamos haciendo bien las cositas Dándole un poquito de cariño y amor A nuestras plantitas Podemos tener nuestros alimentos en casa Como les he dicho Mirad calabacino Ahora vendrá una abeja O la haré manualmente Echaremos el polen del macho a la hembra Y vamos a tener nuestros calabacinos hermosos Espero que les haya gustado el vídeo Familia Suscríbete al canal Y muchas gracias a todos ¡Gracias!